Un solo amor que la destruyó por completo. Por favor, por favor, no déjame nada. Yo nunca te voy a olvidar, amor mío. Y a ti, y a nuestro hijo. Clemente no puede enterarse que sobreviví. ¡Algarena! Yo soy un matado, mamá. Tu esposo es el que te quiere muerta, ¿entiendes? Mujeres de lujo. Todo amor tiene su precio. Mujeres de lujo.